Ah, es el de la mazamorra. No, es que ya sé, que el día que quiera mazamorra o aguacates, pues me pongo a grabar. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Laura y esto es un día de sol, porque recuerda que todos los días pueden estar llenos de salud, orden, limpieza y, por supuesto, un poco de compras. En el video del día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. No vamos a decir que es muy distinto porque aquí a veces les comparto algunas de las cositas que voy adquiriendo, sobre todo en las tiendas del dólar, pero resulta que hoy estuve en la mañana haciendo unas diligencias acá cerca en un supermercado que se llama Jumbo, que yo sé que para muchas personas en la ciudad de Medellín y también en Colombia es familiar y no me resistí a unas ofertas que me encontré y te las quiero compartir en el video del día de hoy. Así que la invitación el día de hoy es a que te pongas cómoda y disfrutes conmigo de las compras que estoy haciendo en el bazar de la tienda Jumbo. Bueno, lo primero, las cosas que te voy a mostrar a continuación no hacen parte de ninguna relación comercial, es decir, no hay patrocinios, no hay canjes, no hay colaboraciones. Son cosas que compré, primero, porque me llamaron la atención, segundo, porque pueden funcionar muy bien en mi hogar y tercero, porque estaban muy económicas para el precio que normalmente tienen. Y ahí quiero hacer también otro énfasis y es que comprar en oferta es muy bueno porque obviamente tú vas a comprar más rebajados los productos, pero también puede ser contraproducente como una espada de doble filo porque tiendes a comprar cosas que no necesitas o a acumular o a comprar simplemente por impulso. Entonces, cuando nos enfrentemos a un bazar o a una promoción, tenemos realmente que ser conscientes de si las cosas que estamos viendo son necesarias. Otra cosa es que un 80% de lo que compré hoy era de bazar, pero lo demás son cosas que necesitaba o que ya había visto y que como las encontré a un buen precio, pues quise adquirirlas en este supermercado. Bueno, arranquemos pues. Vean, lo primero es el ticket, voy a dejar el ticket por acá porque muchas de estas cosas no tienen el precio ahí puestecito. Entonces, vamos a empezar con... vamos a hacerlo por orden de aparición en la lista. Vamos a empezar con este. Bueno, el primer producto es este que es un cubre escoba en microfibra. Este me costó $7,590 pesos colombianos. Este producto, como su nombre lo indica, es un porrito para ponerle a la escoba y facilitar la limpieza, sobre todo cuando en casa tenemos mascotas. Ustedes saben aquí, las que ya son asiduas al canal, que yo no soy fanática de utilizar la escoba porque me parece que se levanta mucho pelito, mucho polvo. Prefiero utilizar el aragán, que es en esta misma tela, en microfibra, o utilizar la aspiradora. Pero hay días en donde sencillamente uno como que quiere cambiar y esto me pareció súper práctico para ello. Este forrito que está hecho en microfibra se puede utilizar en la escoba pues obviamente para limpiar el suelo, para limpiar vidrios, para limpiar las paredes o el techo. Porque pues la verdad es como muy versátil. Miren, les voy a mostrar por acá en unas imagencitas como más o menos los usos que ejemplifica el empaque para limpiar como todas esas cornizas decorativas en los techos, los cristales. Me lo señalan también como polainas para utilizar en los zapatos, que me parece pues como un uso extraño, pero también es factible de utilizarse como eso, como una polaina en el zapato, cubrir la suela del zapato y así poder recorrer alguna superficie o incluso limpiar la superficie. Bueno, ya les conté, ¿cierto? Que cuesta 7.590 pesos colombianos. El siguiente producto es un infaltable, unos guantes de la marca Eterna. Estos, la verdad, están costositos, pero es porque tienen un diseño diferente. Este es de la referencia hogareño, ajuste perfecto, y son unos guantecitos que vienen mucho más largos y que traen en toda esta zona del antebrazo. Tienen unos canalitos como para que el agua fluya y uno no se emparame todo. Y además tiene una parte del diseño del guante, es como más apretadita, que funciona como más sujetador. Se los voy a mostrar aquí de cerquita, espero que se pueda apreciar muy bien, para que ustedes puedan detallar como ese diseño. Tiene unos canalitos y ajusta más aquí, como en la parte alta del antebrazo del brazo. Esto viene por un par, yo utilizo la talla 7.5, que normalmente es como la más pequeña que se encuentra en el mercado. Y estos guantecitos me costaron 12.590 pesos. Estos los estuve comprando para utilizarlos en toda la casa. Yo normalmente utilizo unos en la cocina, utilizo otros para lavar el baño y utilizo unos más, aunque estaba como desjuiciada con esos últimos, en las labores del hogar, es decir, en el hecho de limpiar los vidrios, de limpiar el balcón, de sacudir, porque así pues voy protegiendo las manos. También estuve comprando este otro paquete de guantes, este sí es unos guantes más sencillos. Estos son de trabajo pesado, pero yo los utilizo en la cocina. Usualmente los amarillos o los que tienen antideslizante en los dedos o en las manos son para la cocina, pero a mí no me gustan, a mí me gustan son estos negros por varias cosas. Primero, porque no generan tanto ruido visual en la cocina, donde normalmente siempre permanecen sobre el mesón. Y segundo, porque como son para trabajo pesado, a mi parecer son más resistentes a la hora de lavar los platos. Nunca he sufrido accidentes de que se me resbalen las cosas por utilizarlo, porque de todas maneras ellos tienen en la palma un grabadito que los hace antideslizantes. Estos guantes son flexibles y dice pues la publicidad que son ideales para baños, pero como ya les conté, a mí me gusta utilizarlos, es en el área de la cocina. Esta referencia, que también es de talla 7,5, me costó 7,790 pesos colombianos. Bueno, esto que les voy a mostrar a continuación es un producto que hacía mucho tiempo me estaba haciendo ojitos, yo incluso lo había buscado ya en otras tiendas donde de pronto fuera un poquito más económico, pero como que ninguno me convencía, como si me convence el de esta tienda. Y es este cepillito de la marca Rosenbald, que es como un cepillito multiusos, pero está pensado para utilizarse en la cocina, en el lavado de los platos. Lo que más me gusta a mí de este tipo de producto o de este cepillito en particular es que tiene acá un tanquecito para almacenar jabón en él y aquí presionando esta valvulita pues él va soltando el jabón y así uno puede lavar los platos o en mi caso que es para lo que lo quiero, para lavar el pocetón, el lavaplatos, la poceta. A ver, cuéntenme ustedes cómo le dicen a ese accesorio de la cocina. Este cepillito está un tanto costoso, me costó 20.990 pesos. Las cosas que les he mostrado hasta este momento no son de bazar para que lo tengan presente. Este cepillito viene acá también con un pequeño platoncito, un platico para ponerlo sobre el pollo, el pollo de la cocina, sobre el mesón de la cocina y así se mantenga como sequito y bien ubicadito. Y bueno, la verdad sí, quiero probarlo y espero que funcione súper súper bien. Bueno, a partir de este momento les voy a empezar a mostrar los productos de bazar. ¿Qué son los productos de bazar? Son productos que se van agotando en la tienda, que de pronto ya van quedando sin stock y los sacan a precios muy rebajados. No les voy a decir que a la mitad porque hay productos que tienen hasta el 80% de descuento. Estos bazares yo estuve preguntando en la tienda de Jumbo el día de hoy, pues que los visité y me dijeron que semanalmente van rotando los productos y lo ideal es que uno vaya pues visitando las tiendas y se vaya fijando qué se encuentra. La verdad sí, hay cosas súper buenas. El día de hoy vi incluso que habían freidoras de aire. Había una freidora de aire muy buena en 160 mil pesos, cosa que me pareció súper económica. Habían taladros, cuadros, relojes, habían tapetes, había unas ollas, habían unos productos como eléctricos como para cargar el celular en el carro. O sea, hay mucha variedad y son productos que van rotando con las semanas. Entonces la invitación es que si tú tienes una de esas tiendas cerquita, pues te vayas acercando para que vayas revisando qué te encuentras. Que también, hay que decirlo, es una estrategia de las propias tiendas para que tú siempre que vayas encuentres algo diferente y termines comprando. Pero bueno, les voy a empezar a mostrar entonces los productos del bazar. El primer producto es este. Este es un dispensador para los pomitos de algodón con los que uno se desmaquilla. Este es un producto que yo la verdad lo había buscado ya muchas veces, pero en muchas tiendas que lo venden lo tienen mucho más caro. Y miren, yo lo compré en 9.990 pesos colombianos, 10.000 pesos colombianos. Y este producto, cuando uno lo ve en otras tiendas, pues la verdad no baja de 20.000, 30.000 pesos, porque este por lo menos está hecho en un acrílico fuerte, en un acrílico grueso. Y ya ustedes saben que yo anteriormente almacenaba los pomitos de algodón en los recipientes de las velitas del dólar, pero desde que no tengo vanity, pues ya los tengo en el baño y el frasquito es en el baño, no me funciona muy bien. Y los tenía literalmente en la bolsita y eso como que no es ni práctico, ni estético, ni estético, ni estético. Entonces, me gustó muchísimo encontrar este recipiente en 9.990 pesos. Bueno, el siguiente producto, y que fue el que me hizo empezar las compras del día de hoy, es este... ¿Este qué? Este recipiente decorativo en cerámica, es así como muy estilo africano, este de hecho es de la colección de la cabeza esa de cebra, que yo les he mostrado aquí en el canal en varias oportunidades, que por ahora no la tengo exhibida, pero la voy a sacar pronto para hacer una decoración con esto. Esto es un recipiente en cerámica, que me pareció precioso. Y miren, el precio original de este producto era de 39.990 y quedó en 11.997 pesos. Aquí se los muestro. Tenía un muy buen descuento. Y, bueno, vamos a ver dónde lo voy a poner. Yo tengo por aquí ya como una ideita. Y, bueno, ya casi para terminar, porque nos falta este y otro más, les voy a mostrar que estuve comprando este forro para plumón, que me costó 109.995 pesos. Y el precio real era de 219.990 pesos. Este es un plumón, perdón, un duvet para cama king. Ya ustedes saben que mi cama es de 2x2. Es de 144 hilos, que está muy, muy bien. Y tiene el duvet y tiene también dos fundas de almohada. Es en algodón 100% y estaba en una super ganga, porque para este tipo de camas, los productos no bajan de 200.000 pesos, como era el precio real de este. Y mire, conseguirlo por 110.000 pesos, pues la verdad no lo pensé dos veces. Les voy a estar mostrando en una próxima, muy cercana ocasión, como queda en mi cama, porque este realmente sí lo voy a lavar, porque estaba como muy manipulado, la bolsa de hecho estaba como medio abierta. Entonces este, yo sé que me van a entender las que vieron ya ese video, este sí lo voy a lavar. Bueno, y ya para terminar, miren, este soporte, que es un soporte para baños, es de tres niveles, está hecho en este alambre, que es forradito en blanco. Este me estuvo costando 40.000 pesos, pero el precio real de este producto era de 89.990 pesos, o sea, un descuento de más del 50%. Este producto, yo todavía no estoy segura si lo voy a utilizar en el baño o lo voy a utilizar con materitas, porque funciona también muy, muy bien, como un soporte para plantas, para materas, como decimos aquí en mi ciudad. Y bueno, ¿qué les parecieron las compras del día de hoy? Yo, la verdad, estoy encantada. Y no veo la hora de estrenarme ese duvet, no veo la hora también de poner esa vasijita negra en una decoración, que yo creo que va a ser en ese mueblecito de allí. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que les haya gustado alguno de estos productos. Y por supuesto, la invitación es a que estén muy pendientes del siguiente contenido, porque los vamos a poner a todos a funcionar. Porque vamos a hacer unos cambiecitos en la habitación, que también viene como enganchado a ese video del dólar donde les mostré las cajas negras. Vamos a hacer una organización de mi closet. Y bueno, yo creo que lo que se viene está muy, pero muy interesante y muy, 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 muy bueno. Muy entretenido. Bueno, se me cuidan mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!